Cuando me decían que era un niño malo y le castigaban mirando a la pared Él no lo entendía, estaba empeñado en que todo el mundo le quería joder Pasando los años, pasando los días, pasando la vida intentando comprender Ganando tu sueldo a diario trabajando y intentando hacer las cosas bien Porque la corriente te lleva directo a las locas No hay ningún destino, destino, solo sobramos demasiados idiotas Andado en mi hipoteca, impuestos y mis deudas Hasta tecnología en el hogar Por menudo camino que me he metido Estoy justo donde no quería estar Me siento engañado, utilizado, abandonado en uso de agujero Iba esperando un puto milagro Pasando a todo lo que no quiero Porque la corriente te lleva directo a las locas Con las locas no hay ningún destino, destino, solo sobramos demasiados idiotas At large, hasta ty se maintenanceen, destino, solo sobramos zamanlos Ypor Islamic X Que la corriente te lleva directo a las rojas. No hay ningún destino escrito, solo sobramos tomas y a los idiotas. ¡Suscríbete al canal!